Gracias, Diego, muchas gracias. Maldito Cucú, maldito Cucú, maldito Cucú, perdí mi novia con el Cucú. Yo no exagero, señores, cuando hablo mal del Cucú, pero una chica muy linda por el Cucú se me fue. Resulta que estábamos en el diván de mi casa y cuando más cerca ya estaba regresada. El reloj del mar es que es Cucú, maldito Cucú, maldito Cucú, maldito Cucú, maldito Cucú, perdí mi novia con el Cucú. El maldito Cucú, maldito Cucú, maldito Cucú, perdí mi novia con el Cucú. Mi novia y con razón me preguntó qué era eso, el Cucú de mi familia, delito a su contestación. Ella quedó convencida por culpa de mi Cucú y cuando más cerca yo estaba de vuelta. El reloj del mar es que es Cucú, maldito Cucú, maldito Cucú, maldito Cucú, maldito Cucú, perdí mi novia con el Cucú. Maldito Cucú, maldito Cucú, maldito Cucú, perdí mi novia con el Cucú. Maldito Cucú, maldito Cucú, maldito Cucú, maldito Cucú, maldito Cucú, perdí mi novia con el Cucú. Maldito Cucú, maldito Cucú, maldito Cucú, perdí mi novia con el Cucú. ¡Lleva! ¡A bailar Cucú con la sonora de la vida! ¡A bailar Cucú! ¡A bailar Cucú!